Monterrey, NL-L sabe que nosotros vamos a defender siempre los derechos humanos, se pronunció Andrés Manuel López Obrador frente a los amagos del presidente de Estados Unidos para que se detenga la caravana migrante. Apuntó que defenderán los derechos y libertades de los migrantes centroamericanos, sin afectar la relación de amistad con el gobierno estadounidense. Amno confía en que Marcelo Ebrard resuelva la situación confía en que Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, resuelva por la vía diplomática los intentos de militarizar las fronteras de Estados Unidos y México. Hay que garantizar los derechos humanos y hay que buscar opciones alternativas, escuchando a las partes. La política se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces, hay que hacer uso de eso. Tengo mucha confianza en los buenos oficios de Marcelo Ebrard, dijo en conferencia conjunta con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Aunque propondrán resolver de raíz el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos en sus países de origen, mediante un acuerdo conjunto con México, Estados Unidos, Canadá y los países de Centroamérica. López Obrador señaló que aún no son gobierno, por lo que el tema y su resolución es responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto. En la reunión de hoy con el secretario de Estado con el gobierno estadounidense Marcelo Ebrard, creo que van a salir cosas buenas. Así lo deseo porque hay disposición de nosotros, de que haya un acuerdo, todo esto, desde luego, tomando en cuenta el gobierno actual que es el encargado de conducir el problema, porque son los que gobiernan hasta finales del mes de noviembre, ya a partir del 1 de diciembre inicia una etapa nueva, aseveró.invertirá 157 MDP para impulsar empleos en México reiteró que invertirán 30 mil millones de dólares, 157 mil millones de pesos, para impulsar el empleo y desarrollo en México y el Triángulo Norte de Centroamérica. El plan es similar al que implementó el expresidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt durante la época de crisis, porque no queremos acciones temporales porque si no se atiende el problema de fondo, siempre la gente, va a buscar la posibilidad de mejorar, van a emigrar por eso. ¡Gracias!